En la pista, lote número 44, son tres búfalas paredes, con dos bucerras y un bucerro. El peso total para ellas es de 1.200 kilos, el peso promedio para cada una es de 400 kilos, procedente de Puerto Boyacá. La base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 56 de la mañana. Lote número 44.